Sergio Rodríguez, Bar Manager, barras de tragos para fiestas y eventos en toda la región. Buenas tardes señores, bienvenido nuevamente a nuestro segmento de coctelería como todas las semanas. Les recuerdo, antes de empezar el trago, que sigue abierta la convocatoria para los bartenders de toda la región, con profesionales y amateurs. Ya ha habido mucha gente que se ha comunicado con nosotros, gracias a Dios. Es para juntarnos, para reunirnos, para tendencias, para traer gente del exterior que pueda engrosar nuestros conocimientos. Y bueno, eso con el tiempo lo vamos a ir haciendo a medida que nos vayamos reuniendo en la región. Por el momento quiero agradecer a dos municipalidades, la Municipalidad de Villa Guay y la Municipalidad de Federación, que nos abrieron sus puertas para que demos charlas sobre consumo responsable de alcohol. Un tema muy, muy importante para los bartenders, porque hace mucho a la profesionalidad de nuestro trabajo. Es muy importante el consumo responsable de alcohol, señores. Así que bueno, desde ya, muy agradecido a esas dos municipalidades y esperamos que se sumen otras para que podamos explayarnos sobre este tema que está tan, en este momento, tan en boga. Bien, vamos al trago. Sherry Cocktail, sencillísimo. No me pueden decir que no lo van a hacer en su casa, porque es sencillo. Dos componentes. Jerez, Martini Dry. Jerez, Martini Dry. Partes iguales. Yo en este caso trajo una copita, que es una delicadeza, una belleza. Así que bueno, sencillito. Vamos, primero tenemos que refrescar la copa. Le ponemos hielo a nuestra copa, porque obviamente este tipo de copa no lleva hielo adentro. Así que la refrescamos muy bien. Hay un temita técnico, un temita técnico, en esto que se llama presillar la copa. ¿Qué es presillar una copa? Le voy a explicar. La copa tiene el pie, la base. Presillar la copa, cuando nosotros estamos refrescando, es apoyarle los dos dedos para sujetarla contra la mesa o el lugar donde nosotros estemos trabajando. Entonces ahí, con comodidad, podemos ir refrescando nuestra copa. Que ya, por lo que veo, está espectacular. Muy buena temperatura tiene la copa, perfecto. Jerez y Martini Dry se sirven fríos. Yo en este caso lo tengo medianamente frío acá, porque estamos al aire libre, así que bueno. Desahogamos. Sacamos el diarito y ahí servimos. Partes iguales. Once y media de Jerez. Once y media de Martini Dry. Le damos unas vueltitas como para unificar los dos componentes. Simplemente eso. Y ahí tenemos un trago realmente exquisito. Yo, por mi parte, le voy a agregar una tirita de naranjas, de cáscara de naranja. Ustedes verán que yo corto dos tiritas. Perfecto. Y ahora van a entender por qué. Porque una la voy a emplear para sacar los aceites esenciales. ¿Sí? Ahí. Perfumamos el trago, la nariz, lo que vamos a sentir primero. Perfumamos. Pintamos el borde de la copa y la otra, sí, va a ser para tirar adentro. Así que, bueno, señores. Cherry Cocktail. Un trago realmente exquisito. Pruébenlo. Es un trago aperitivo. Aperitivo. Tiene que estar bien frío. Le vuelvo a insistir, ¿eh? Ustedes acá verán que no está bien, bien frío. Pero, bueno, estamos en el exterior. Tiene que estar bien frío. Tanto el Jerez como el Martini Dry. Bien frío. 6, 7 grados aproximadamente. ¿Sí? Perfecto. Yo me quedo tomando esta delicadeza. Los espero la semana que viene con otra propuesta de tragos para compartir con nuestros amigos. Hasta la semana que viene. Llega, 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 no me deja que sois. Llega, llega, no me deja que sois. Llega, llega, no me deja que sois. CC por Antarctica Films Argentina